La amenaza de la guerra La amenaza de la quimera surgió en Rusia. Se desconoce el origen del virus. Pero sus efectos fueron rápidos y mortíferos. En los años 30, informes sobre bioexperimentación se filtraron desde Rusia. Informes sobre pueblos destruidos. Luego, ciudades enteras. Temíamos que los rusos tuvieran un arma invencible. La verdad era mucho peor. Las quimeras quedaron aisladas en Rusia más de una década. Hasta que, en 1949, lanzaron un ataque que arrolló Europa en unas semanas. Durante meses creímos que Inglaterra estaba a salvo. Pero en octubre de 1950, las quimeras se abrieron paso bajo el canal. Nos habíamos preparado. Pero en tres meses, habíamos perdido. Abandonamos las ciudades a las quimeras y nos retiramos a bases militares y puestos diversos. Las quimeras habían ganado. El 11 de julio de 1951, los americanos lanzaron un ataque en la costa este de Inglaterra. En la segunda aleada del ataque, intervino sargento Nathan Hale. Sus actos se han convertido en foco de mitos y estudio. Esto es lo que se sabe que le ocurrió entre el 11 y el 14 de julio. La última vez que fue visto. ¡Listos para marchar! ¡Listos para marchar! Los americanos no tenían ni idea de a qué se iban a enfrentar. El gobierno americano cerró sus fronteras en 1950. Los medios de comunicación los controlaba el Estado. Solo los más altos cargos conocían la verdad. La operación era un intercambio. Los americanos traerían provisiones y tanques a York a cambio de nuestra arma secreta. Algo que ellos no podían construir por sí mismos. Yo estaba al mando del convoy que iba al encuentro de los americanos. En Manchester, de camino al encuentro, caímos en una embosgada. No pudimos avisar a los americanos. Los americanos abandonados a su suerte en York frente a un enemigo desconocido. Nunca supimos qué pasó allí exactamente. Solo sabemos que Hale fue el único superviviente. ¡Vamos, vamos, vamos! Capitán, ¿ha visto eso? ¿Qué diablos es eso? ¡Mierda! ¡Mierda! Nadie sabe cómo Hale se contagió del virus quimera. El único dato disponible está en un diario encontrado en el cadáver de un médico. El diario dice que encontró a varios soldados en coma en el lecho seco de un río. Uno de ellos, un sargento, despertó de repente. Su cuerpo no presentaba heridas, no como el resto. El sargento rechazó cualquier examen médico e insistía en alcanzar al resto de su compañía. Si el sargento era de verdad Nathan Hale, sería la única persona que ha despertado tras el contagio. Si el virus quimera mutó en él, o si su cuerpo tenía una resistencia innata, es aún un misterio. Los americanos se reagruparon en un depósito al sureste de York. Bajo el mando de un tal Capitán Winters, idearon una temeraria ofensiva táctica. Las quimeras se empezaban a acercarse a ellos. Si conseguían asegurar la plaza, tendrían una zona de aterrizaje y la balanza se inclinaría a su favor. ¡Bien hecho! Podríamos quedarnos este paraíso. Topassini trae aquí esos tanques y prepara una zona de aterrizaje. ¡Señor! ¡Atacan! Sabemos por los cráteres que las quimeras terminaron la batalla lanzando proyectiles. No existe defensa contra este ataque. Cuando los ves en el aire, ya es demasiado tarde. Al impactar, los proyectiles liberan grupos de orugas. Miles de ellas pueden salir de un solo proyectil. Ciudades enteras se infestaron en minutos. Cuando las orugas acaban su trabajo, las quimeras envían portadores a recoger a los durmientes. Los portadores transportan a los humanos infectados a centros de conversión. Allí es donde nacen las criaturas quimera. A Hale lo llevaron a un centro de conversión en Grimsby. Mis hombres y yo estábamos encerrados en el mismo lugar. Nos habían capturado sanos y nos confinaron en celdas improvisadas para infectarnos. ¡Eh amigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Sácalos de aquí! ¡Ay! ¡Moludas! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Eh! ¡Aquí! ¡La consola! ¡Dispara la consola! ¡Joder! ¡Gracias! Soy Parker. Sargento Hale, de los Rangers. ¡Americano! Creía que las quimeras os habían bloqueado en York. ¿Quimeras? Esas criaturas. ¡Las has atascado! Lo siento, Hale. Tendrás que encontrar otra forma de salir. Estaré en contacto. ¡Frecuencia 77.6! Ya era raro que un soldado americano solo estuviera de paseo por un centro de conversión. Pero lo más raro eran sus ojos. Tenía rasgos inequívocos de quimera. Leves, pero los tenían. Nathan Hale, sea quien sea, no es del todo humano. El centro de conversión se construyó sobre una conservera. Se transportaban los cuerpos por tuberías de un estado de conversión al siguiente. Cuando un humano se contagia de quimera, entra en coma. El virus transforma los cuerpos de dentro a fuera, hasta convertirlos en criaturas quimera. Los centros de conversión solo aceleran el proceso. En la segunda fase de la conversión, los humanos se envuelven en capullos. Esto acelera las últimas fases del proceso. El resultado del capullo viene determinado por la cepa del virus. Cada criatura quimera nace de una cepa diferente. Los llamados híbridos, los que se parecen más a los humanos, tienen el periodo de gestación más corto. Las criaturas más bestiales tardan meses en gestarse y están hechas a partir de varios cuerpos. El último paso de la conversión en quimera se conoce como la sala de eclosión. Se abren los capullos y nace una nueva quimera. A los híbridos se les incorpora al cuerpo un sistema de refrigeración. El metabolismo de las quimeras es unas 12 veces superior al humano. Esto supone una gran capacidad de curación, pero aumenta la temperatura corporal. Sin esta refrigeración, los híbridos se sobrecalientan y mueren. Conseguí llegar a la superficie y solicitar un rescate. Volar en territorio quimera siempre ha sido peligroso, pero había que hacerlo. Hale escapó poco después. Busqué más síntomas de conversión. Fiebre, espasmos, paranoia. Ni rastro. Solo los ojos dorados. Volamos directos a Manchester. Los soldados habían estado intentando recuperar el convoy desde la emboscada. Sabían lo que contenía. Sabían que era nuestra última esperanza de vencer a las quimeras. Quería llevar a Hale de vuelta a la base norte para dar parte. Quizá notó que desconfiaba de él. Se unió al pelotón de Manchester en cuanto llegó. El convoy estaba atascado al oeste de Manchester. Estaba vigilado por merodeadores. Solo se podía llegar a pie. El pelotón de Hale comunicó que estaban entrando en la catedral de Manchester. La catedral se usó como hospital durante la guerra. Se abandonó deprisa y aún quedaban munición y suministros. Por desgracia, también fue un lugar de reproducción para algunas formas inferiores de quimeras. El pelotón de Michel ha encontrado el convoy. Pero han avistado merodeadores en la zona y es imposible recuperarlo de inmediato. El merodeador es una de las armas quimera más terribles. Son rápidos y lanzan misiles antiaéreos de precisión mortal. La tecnología del merodeador es uno de los misterios más enigmáticos y frustrantes de las quimeras. Michel participó en una batalla perdida, aguantando casi toda la mañana, hasta que llegaron refuerzos. Entre tanto, aparecían más quimeras. En tierra, todo el mundo creía que el convoy estaba perdido. Niche, la cuartel general. Posición asegurada. Merodeadores derribados. Ya tienen su convoy. ¿Qué tal si nos consiguen un matasanos? Aquí Parker. Estamos de camino, capitán. Cuatro minutos, corto. He recogido a Hale tras la misión. Le vi acercarse a la celda de contención del convoy. La celda tenía muros de plomo reforzados, pero dado el estado en que se encontraba Hale, no quería que se acercase. Sin merodeadores, pudimos transportar la celda a la base norte. El intercambio con los americanos tendría que esperar. Íbamos a efectuar una ofensiva muy arriesgada. Las quimeras usaban una compleja red de túneles para atacar por sorpresa. En Nottingham hay un enlace de túneles. Si los sellábamos, tendríamos ventaja por un tiempo. Dirigía la batalla desde el aire, cuando vi que el pelotón de Cartwright tenía graves problemas. Debía conseguirles ayuda enseguida. Un grupo de soldados había tomado una posición de mortero quimera. Solo Hale podía hacerlo. Le ordené buscar un atajo por un viejo túnel ferroviario. El túnel estaba casi bloqueado por un conducto quimera. Pero si Hale encontraba el modo de pasar, cambiaría el rumbo de la batalla. ¿Teniente Cartwright? ¿Señor? Si ha venido buscando pelea, la va a tener. Parece que las quimeras planean algo más que excavar túneles. ¡Eh, mirad! ¿Quién ha traído al yanqui? Ya se había corrido la voz sobre lo que Hale había hecho en Manchester. Pero Cartwright no se impresionaba fácilmente. Y menos por un americano. El equipo de Cartwright había encontrado algo sospechoso. En vez de hacer túneles, las quimeras estaban desenterrando algo. En ese momento lo tomamos por otro misterio de las quimeras. La prioridad era sellar los túneles. La operación de Nottingham fue un éxito. Envíe las tropas de vuelta a la base sur a un merecido descanso. Iba a llevar a Hale a la División de Inteligencia de la Base Norte para dar parte. Me puse en contacto con ellos por radio. Sin respuesta. Al aterrizar, ya me temía lo peor. Reinaba un silencio sepulcral. ¡Cuidado! Había intentado contactar con Hale desde el derrumbe. Sabía cómo habían encontrado las quimeras la Base Norte. Y sobre todo, sabía la razón. Querían lo que el convoy transportaba en Manchester. Se había aislado en un tanque del laboratorio de investigación. Pensamos que no podría llamar a las quimeras desde el tanque. Nos equivocamos. No podíamos avisar a Hale sobre el peligro en que estaba. Si habría ese tanque, el resultado sería catastrófico. Lo que había en su interior lo mataría o lo controlaría. Sabía que Hale encontraría la sala de mapas. Todo lo descubierto sobre las quimeras en las últimas dos décadas estaba allí. Los mapas sobre la invasión de las quimeras en Rusia, informes de autopsias de las criaturas, tablas con los números de víctimas en Europa, eran cifras que no conocían ni nuestras tropas. Había archivos sobre la progresión del virus quimera en humanos. En más de 6.000 casos no se registró ninguna resistencia al virus. Había esquemas detallados de nuestro tanque para especímenes y lo que contenía. Los llamábamos ángeles, las quimeras más poderosas. Creemos que controlan a formas humanas de quimera por algún tipo de telepatía. Por lo que sé, este ya controlaba a Hale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había perdido la esperanza de que sobreviviera cuando le vi subir en el ascensor. Por su cara, supe que había encontrado al ángel. No hacía falta preguntar si había sobrevivido. El ángel estaba muerto. Hale empezaba a mostrar más efectos del proceso de conversión. Sus movimientos eran tan rápidos como los de los híbridos. A juzgar por los agujeros de bala de su ropa, también tenía su capacidad de recuperación. Habíamos detectado que la quimera se dirigía hacia un cañón en Somerset. Carrite la seguía con un pelotón. Hacía dos horas que no contactaban. Hale se ofreció a ir tras ellos. Esperaba que encontraría a Carrite. Nunca pude imaginar lo que encontraría en ese cañón. Venga, en marcha. Un momento. Carrite era mi mejor soldado. No se le escapaba nada. Debió darse cuenta de que Hale estaba infectado ya en Nottingham. Por suerte, a Carrite no le importaban las minucias. Las quimeras suelen asentarse cerca de grandes centros de población. Su presencia en una región remota como Somerset era rara. El cañón estaba lleno de fábricas de merodeadores y unidades de transporte. Ya las habíamos visto antes. Pero en el interior del cañón las quimeras escondían algo mucho más alarmante. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hale y Carrite habían descubierto la clave de la estrategia de la quimera. La torre que encontraron no se había construido. Se había excavado. Eso cambiaba todo lo que sabíamos sobre la quimera. Al abandonar Somerset debieron de fijarse en los conductos de energía que surgían de la torre detrás de ellos. Creemos que este descubrimiento inspiró los actos fatídicos de Hale ese día. El viaje a la base sur debió llevarles al menos una hora, tiempo suficiente para que las quimeras prepararan una fuerza de asalto. Los soldados aguantaron lo peor del ataque en la entrada norte. Entonces llegó una amenaza mayor. Las quimeras se infiltraron en el hangar del sur. Si no rescatábamos los aviones, todo estaría perdido. ¡Vamos al hangar! ¡Que salgan todos los transportes! Al final, los soldados pudieron sacar a las quimeras del hangar. Llevamos a los supervivientes a un punto de encuentro en Cardiff, 35 kilómetros al oeste. Me quedé en la base para cargar más suministros. Los goliats ya se estaban acercando a la base sur. Pronto llegarían los proyectiles. ¡Adentro! Tenemos que ajustar cuentas. La base sur se había perdido. Y con ella, más de la mitad de nuestras tropas. Si no hubiera sido por Cartwright y Hale, muchos más habrían muerto. Incluida yo. Llevamos a los supervivientes a un campamento improvisado en Cardiff. Aunque insistí, Hale no quiso subir en el último avión. La última vez que vi a Hale, estaba mirando un mapa que le dio Cartwright. Más tarde supe que era un mapa de los conductos de energía. Los conductos van por la superficie poco tramo y luego se adentran en los túneles de las quimeras. Entrar en esos túneles es un completo suicidio. Pero creo que eso es lo que hizo Hale. Creemos que Hale siguió los túneles de las quimeras varios kilómetros, hasta un cruce principal de conductos. Esto le habría llevado directamente a una torre quimera. Es probable que se trate de la torre conocida como C-3. Las torres se llaman de acuerdo a su posición en la red de conductos. La C-3 está a 20 kilómetros del centro. Estaría muy bien defendida. Llevábamos horas en Cardiff cuando recibí un mensaje de Hale por radio. Dijo que estaba en Londres. Me preguntó si era normal la nieve en julio. Describió una torre en el centro de Londres que era mucho más grande que la de Somerset, con conductos de energía en todas direcciones. Dijo que, si destruíamos la torre, terminaríamos con las quimeras. Era posible que Hale se hubiera vuelto loco. Aunque lo que decía fuera cierto, no sabíamos cómo destruir la torre. Pero teníamos un factor de nuestro lado. Conseguí contactar con los americanos que se habían unido a nosotros en Cardiff. Decidí apostar por Hale. Convencí a los americanos para lanzar un ataque sobre la torre. Íbamos a darlo todo en Londres. Contaba con Hale para crear una zona de aterrizaje. Si no acababa con los merodeadores, la misión fracasaría antes de empezar. Vale, estoy en un claro. Bien, ahora te vemos. Que sepas, Argento, que llevamos mucho peso y vamos muy bajo. ¡Solución! ¡Lo aterezaremos con el merodeador! Nuestras fuerzas llegaron a Londres casi ilesas. Resultaba difícil que la torre no nos intimidase. Solo llevábamos seis meses fuera de Londres y todo estaba prácticamente irreconocible. Había nieve por toda la ciudad. Sabía que las quimeras producían frío, pero me costaba comprender cómo podían hacer que el clima cambiase tanto. Tenía que haber alguna relación entre los conductos de energía, la nieve y la torre. No teníamos tiempo para pensarlo. Sus ejércitos ya estaban vigilando la torre y llegarían todavía más. Pusimos los tanques en formación de ataque y cruzamos el puente de Tawar. Cuando los últimos tanques estaban en el puente, vimos que los Goliath se acercaban por detrás. Teníamos que destruir el puente antes de que nos alcanzase. Hale y otros pocos soldados tomaron posiciones de defensa mientras se preparaba la carga. La batalla pintaba cada vez peor para nosotros. Nuestros tanques habían matado a legiones de quimeras, pero aún salían más de la torre. Las fuerzas quimera nos tenían en jaque y sus Goliath se acercaban al puente de Southward. Con el puente de Tawar destruido, no había escapatoria. El equipo encargado de derribar el puente de Southward no respondía. Solo era cuestión de tiempo que empezaran a llover proyectiles. El equipo encargado de Tawar ¡Mierda! Podríamos haberlo usado. Lo sé. Solo quería desactivarlo. Vamos. Tenemos que atrapar al Goliath. No ha sido un mal tiro. Considerando que estoy herido. Tú sigue. Yo cubro esta entrada. Perdíamos la batalla fuera de la torre. Los pocos tanques restantes pronto quedarían arrollados por las infinitas hordas de quimeras. La única esperanza estaba en los soldados que se habían infiltrado en la torre. Tenían que encontrar el modo de destruirla desde dentro. Pero no sufrirla. Por eso siempre iba a llegar. ¡Estamos muy cerca, capitán! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que mantener la posición! ¡Es una orden! ¡Es demasiado tarde! ¡De ahí no sale nadie! ¡Que se mantén, Dios! Al caer la torre, las quimeras empezaron a gritar y a retorcerse en el suelo. Murieron en pocos minutos. Creemos que no eran capaces de superar la pérdida de Los Ángeles. Tardamos días en comprender lo importante que había sido la victoria de Londres. El reactor se fundió y produjo una reacción en cadena que destruyó las demás torres. Al menos en Gran Bretaña derrotamos a las quimeras. Por ahora hemos investigado las ruinas de cinco torres. Según tratamos de recuperar las complejas tecnologías que encontramos, aumenta el misterio de las quimeras. Desde que acabó la batalla, los soldados se han dedicado a buscar supervivientes. Por ahora hemos encontrado 921 escondidos en búnkers y sótanos, de los cuales 78 eran niños. La hija menor de Carl Wright, Angela, estaba entre ellos. En cuanto a Nathan Hale, su cuerpo nunca se recuperó. Parece ser que murió calcinado en la torre. El ejército estadounidense lo ha registrado como muerto en combate el 14 de julio de 1951. Una parte de mí aún cree que quizás consiguió escapar. Incluso creo que escuché su voz en la radio justo después de la explosión. Pero nunca lo sabré. El ejército estadounidense lo ha registrado. 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 El ejército estadounidense lo ha registrado.